Hola, gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Noticia Mundo, el programa en el que cada fin de semana repasamos la información más destacada de los últimos siete días. Soy Alejandro Ramírez, iniciemos juntos nuestro viaje por el mundo a través de las noticias. Colombia y la Organización de Estados Americanos asumieron la planificación de envío y entrega de ayuda humanitaria internacional para Venezuela, a pesar que el régimen de Nicolás Maduro recibió el anuncio bloqueando con contenedores el paso en el puente fronterizo con la ciudad colombiana de Cúcuta. Ya hay aviones que han llegado a Colombia, se están en los trámites para que todo se concentre en Cúcuta, donde hay un centro de acopio y naturalmente hay una tarea de coordinación muy estrecha. El pueblo venezolano necesita que llegue esa ayuda humanitaria, el pueblo venezolano reclama que llegue esa ayuda humanitaria y Maduro lo que tiene que hacer es no impedir que los hermanos venezolanos reciban la ayuda humanitaria que necesitan. Impedir que entre la ayuda humanitaria de Venezuela es un crimen. Impedir que llegue la ayuda humanitaria de Venezuela es hacerle daño al pueblo venezolano. Impedir que llegue la ayuda humanitaria de Venezuela no tendría perdón de Dios. Lo que hay que hacer es facilitar que llegue la ayuda humanitaria a Venezuela. Hemos intercambiado conceptos, opiniones y datos sobre la última reunión del Grupo de Lima, hemos felicitado la actuación de Colombia, hemos felicitado la actuación del Grupo de Lima y definitivamente para nosotros los procesos de fortalecimiento a la transición democrática iniciada en Venezuela por el presidente encargado Juan Boaido son el camino de paz hacia la paz y democracia hacia la democracia. Ante la negativa y el bloqueo a la ayuda humanitaria los ciudadanos venezolanos reaccionaron impotentes, enojados, desesperados, clamando por los insumos que hacen tanta falta en el país. No, que no haga eso porque hay mucha gente que está muriendo, yo tengo hermanas allá que no tienen ni para un jabón. No es justo que usted ahora esté bloqueando para que no lleguen los alimentos y las medicinas. Con tanta necesidad que hay en Venezuela, niños que están sufriendo, pasando necesidades y aún ancianos también. ¿Por qué? Porque aquí no hay insumos, no hay para hacer un exámenes, no hay rayos X, no hay nada. Nuestros hijos se nos están muriendo, se nos están muriendo en las manos a todas, entonces ¿hasta cuándo vamos a seguir resistiendo esto? Y somos cuatro mamás las que estamos peleando porque les da miedo salir a pelear. Entonces ¿hasta cuándo uno va a seguir en esto, esperando la calamidad del presidente? Esta semana el representante del gobierno encargado de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio, realizó esfuerzos para la entrega de la ayuda humanitaria y además se refirió a las amenazas de Nicolás Maduro respecto a encarcelar a Juan Guaidó. Lo que ellos quieren demostrar es la solidaridad también, no solo se trata de buscar la libertad de Venezuela sino también el apoyo a la ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de nuestra gente. Y de hecho hay un proyecto de ley que toca particularmente el aspecto de la ayuda humanitaria, lo hablamos hoy, le dijimos lo importante que sería avanzar en ese proyecto de ley que se introdujo en el Senado por parte del senador Menéndez y Rubio y que contempla no solo ayuda humanitaria sino también ir pensando en la reconstrucción de Venezuela. Nicolás Maduro dijo que Guaidó es un presidente ficticio o virtual y dijo que en 30 días se le vence a él el plazo que él mismo ha puesto, al cual ellos dicen que es ilegítimo y que lo amenazó con ir a la cárcel. ¿Cómo se está manejando eso desde acá de Estados Unidos? ¿Cómo están las conversaciones sobre la seguridad de Juan Guaidó y los parlamentarios venezolanos? Mira, eso es lo único que tiene el dictador, amenazar con cárcel, intimidar, reprimir, no tiene nada, no tiene el pueblo, no tiene nada y nosotros lo que tenemos es la constitución y lo hemos planteado muy clara. Hemos asumido la presidencia interina con un mandato constitucional que tenemos que recuperar porque hay un usurpador y por eso nuestro punto en la agenda ha sido terminar la usurpación para poder tener, digamos, completamente las competencias presidenciales y poder convocar un proceso de elecciones. Esa es la realidad. El Grupo de Diálogo sobre Venezuela llamó este jueves en Montevideo a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles para alcanzar una solución pacífica propiamente venezolana a la crisis. El CGI también reconoce la crisis humanitaria que se continúa profundizando día a día, afectando a millones de venezolanos. El grupo expresó su compromiso de desplegar más asistencia en áreas de necesidad y coordinar su entrega en conjunto con el representante especial de ACNUR-OIM, Organización Internacional de Migraciones, señor Eduardo Stein. Para dicho fin, el grupo a través de sus copresidentes de esta reunión procederán con los contactos necesarios, con los actores venezolanos relevantes, así como con los socios regionales e internacionales con el objetivo de, uno, establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible. Al término de su primera reunión, el grupo de países europeos y latinoamericanos se comprometieron en dos puntos principales. El primero, establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible. Y al segundo, permitir la entrada urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales. Para cumplir con ambos objetivos, el conjunto de países enviará una misión técnica a Venezuela, según la declaración final del encuentro en la capital uruguaya, leída en conferencia de prensa por el canciller anfitrión Rodolfo Nigno Boa. Los dos periodistas franceses detenidos la semana pasada por el gobierno de Venezuela declararon que fueron objeto de vejaciones y hablaron de los abusos a los que se tuvieron que enfrentar en territorio venezolano. Los reporteros relataron que durante las 48 horas que permanecieron detenidos en el helicoide, sede del Servicio de Inteligencia Bolivariano, la Policía Política del régimen, donde están detenidos un grupo de militares y activistas como presos políticos, fueron sometidos a interrogatorios por separado y desnudos. Los reporteros denunciaron que les fue decomisado todo el material grabado durante las marchas, sus cámaras, sus teléfonos y los catalogaron de espías. Ambos fueron deportados el pasado jueves luego que la Unión Europea solicitara su liberación. Una flota de buques que transporta al menos 7 millones de crudo venezolano está varada en el Golfo de México tras las sanciones de Estados Unidos en contra de la petrolera PDVSA. Los buques fueron contratados por compradores de petróleo venezolano en Estados Unidos, entre ellos Chevron Corp, Zipgo Petroleum y Valero Energy. Los clientes estadounidenses de PDVSA están obligados, bajo las sanciones, a depositar los pagos en cuentas de garantía que aún no se han creado, las cuales serán gestionadas por Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado de Venezuela y es el reconocido por Estados Unidos. Según la empresa estadounidense Acon de Refinity, las navieras esperan el pago y las instrucciones de los compradores. Uno de los aliados del régimen venezolano, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó a la Unión Europea de querer derribar al gobierno de Venezuela mediante el reconocimiento al presidente interino del país, Juan Guaidó, que han hecho efectiva una veintena de socios comunitarios. Erdogan criticó que la Unión Europea siempre habla de democracia, de votos, de procesos electorales y luego derriban a un gobierno. El mandatario criticó a las estructuras imperialistas en una alusión indirecta a Estados Unidos, cuyo gobierno fue el primero en apoyar a Guaidó. Turquía reafirma así su posición en contra de Guaidó, presidente encargado de Venezuela y a favor de Nicolás Maduro, postura que es compartida con países como Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Serbia. Mientras la Unión Europea y el denominado grupo de contacto abogan por el diálogo como la única salida a la crisis política en Venezuela, el gobierno estadounidense tiene una postura quizá característica más amenazante. Volvemos con esto después de una breve pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Continuamos con el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora Con este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video